En la colonia Orquídea Blanca de San Pedro Sula, un comerciante, oriundo del departamento de Copán, fue ultimado. Según los datos que se manejan por parte de las autoridades que hicieron el levantamiento, al menos cinco heridas de arma de fuego recibió el sujeto, por individuos que ingresaron a su vivienda, que posteriormente se llevaron algunos artículos en un automotor. Sí, así es. Nos notificaron que en el interior de una casa de habitación se encontraba una persona sin vida. Y ahorita que nos hicimos presentes a hacer el reconocimiento cadavérico, pues nos dimos cuenta que se trata de una persona del sexo masculino, al cual responde al nombre de Alejandro Castrillo Oliva, entre una edad de 28 a 31 años de edad. ¿28? De 28 a 31 años de edad. ¿No contaba documentos? No, no había ninguna identificación, pero aquí se encontraban algunos familiares del hoyo exceso. ¿Quiénes manifiestan los familiares ahora? No, ellos desconocen cuál fue el hecho que motivó la muerte de este ciudadano. ¿Aparentemente sería un robo? Aparentemente es un robo, ya que en el interior de la misma se encuentran como saqueados, tanto las habitaciones y al parecer que fue un robo lo que hubo en este lugar. ¿Cuántos disparos presentaba el cuerpo? Presentaba aproximadamente unas cinco heridas. ¿Cinco heridas de arma de fuego? Exactamente. ¿Se encontraron indicios al interior como es cajillo? Sí, se encontraron algunos indicios en el interior de la habitación. ¿Cuántas personas ingresaron? Se desconoce, ya que aquí los vecinos no han dado ningún tipo de información, más que solo los disparos que escucharon los vecinos. ¿No encontrado ninguna pertenencia del personal en su pulso? No, ninguna, ninguna. ¿El cuerpo dónde estaba? ¿En qué parte de la vivienda? Se encontraba en una de las habitaciones, en el suelo, a la orilla de la cama. ¿Familiares incluso llegaron, dicen que eran comerciantes? Sí, es lo que manifestaron los familiares del hoyo exciso, que él mismo se dedicaba al comercio. ¿Era oriundo del sector de Copán? Según familiares dicen que es originario de Florida, Copán. Para Noticias, les informó Eddie Andino. ¡Suscríbete al canal!